La presencia de Dios Se manifiesta hoy He llegado hasta aquí En adoración Visítanos Espíritu de Dios Crea en mí Un nuevo corazón Lleno de alabanzas Y de adoración Devuélvelo Señor En tu presencia Lleno de alabanzas Y de adoración Quiero enamorarme Más de ti Espíritu Santo Sombra a mí Tu santo que yo quiero sentir Espíritu Santo Lleno de alabanzas Con tu fuego y tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma que te necesita Espíritu Santo Quiero newsletter Quieroivia Que te necesito Res sentido Espíritu Santo Que te necesitan Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Pues bien Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Jóvenes, que mi diputado Jónde está el alegre del encabado Míritu Santo, mi diputado Míritu Santo, mi diputado Míritu Santo ¡Gracias! 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 Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar